Quiero Quiero cantar yo con toda el alma Dándole gracias a mi salvador Por esa paz y por esa dicha Que Cristo ha puesto en mi corazón Yo me encontraba solo y perdido Y destruyendo a mi corazón Pero una noche que nunca olvido Llegó a mi vida mi salvador Cristo ya viene, Cristo ya viene Cristo ya viene, ven pecador Ya no rechaces la voz de Cristo Porque aquel día llorarás tu error ¡Aleluya! Por eso digo Que Dios es bueno Y yo en pecado Iba a quedar Pero mi Dios Nunca llega tarde Que con su amor Que con su amor me pudo salvar Que equivocada vive la gente Que no ha aceptado a mi salvador Piensa que el mundo les va a dar todo Pero aquel día llorarán su error Cristo ya viene, Cristo ya viene Cristo ya viene, Cristo ya viene Cristo ya viene, ven pecador Ya no rechaces la voz de Cristo Porque aquel día llorarás tu error Dale una fuente de palmas a nuestro Dios En esta bonita tarde Aleluya En el altar Cuando me pongo a orar Me pongo a meditar en el Señor Gracias le doy por esa bendición Que pueda yo también glorificarle En el altar cuando me pongo a orar Me pongo a meditar en el Señor Gracias le doy por esa bendición Que pueda yo también glorificarle Pues en donde quiera puedo yo alabarle Y también su nombre glorificar Pues en donde quiera puedo yo alabarle Y también su nombre glorificar También puedes tú, también puedo yo También puedes tú glorificarle También puedes tú, también puedo yo También puedes tú glorificarle ¡Sí, señor! En el altar cuando me pongo a orar Me pongo a meditar en el Señor Gracias le doy por esa bendición Que pueda yo también glorificarle En el altar cuando me pongo a orar Me pongo a meditar en el Señor Gracias le doy por esa bendición Que pueda yo también glorificarle Pues en donde quiera puedo yo alabarle Y también su nombre glorificarle También puedes tú, también puedo yo También puedes tú glorificarle También puedes tú, también puedo yo Fuerte las palmas para aquel que vive y reina Para aquel que es digno Recibir toda honra y toda gloria ¡Gracias! ¡Gracias! Llegará para ti un nuevo día Para ti, que has perdido la esperanza De llorar, tus ojos ya están cansados Pero yo, yo sé que Dios no te ha olvidado Paciente espera en Jehová La prueba ya pasará Con cés en su cantará Cuando el de allá Nunca será Avergonzado Paciente espera en Jehová La prueba ya pasará Con cés en su cantará Con cés en su cantará Cuando él te llame Ciervo aprobado Ciervo aprobado ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí? Música Pero yo, yo sé que Dios no te ha olvidado Paciente espera en mi hogar La prueba ya pasará Fue los que esperan en él Nunca será avergonzado Paciente espera en mi hogar La prueba ya pasará Entonces tú cantarás Cuando él te llame Ciervo aprobado Música 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 Conozco tu mirada Yo sé que algo te pasa Tus ojos ya lo miran como antes tu sonido La misma de ayer Ya ves que no es lo que Estás convencido No dejes que se te acabe el amor No olvides lo que Dios hizo por ti Nadie en el mundo como es Que te ame tanto no lo hay No dejes que se te acabe el amor No olvides lo que Dios hizo por ti No olvides lo que Dios hizo por ti Nadie en el mundo como es Que te ame tanto no lo hay Música Conozco tu mirada Conozco tu mirada Yo sé que algo te pasa Tus ojos ya lo mirada Tus ojos ya lo miran como antes tu sonido La misma de ayer Ya ves que no es lo mío No me estás convencido No olvides lo que Dios hizo por ti Recuerda lo pasado Todo era diferente No dejes a la nie No dejes que se te acabe el amor No olvides lo que Dios hizo por ti Nadie en el mundo como es Nadie en el mundo como es Que te ame tanto no lo hay No dejes que se te acabe el amor No olvides lo que Dios hizo por ti Nadie en el mundo como es Que te ame tanto no lo hay Música Fuerte las palmas para el Señor En esta bonita tarde Música